Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mire, una larga fila es la que hay a mis espaldas. Esto porque el sendero peatonal está cerrado. Mucha gente se ha tenido que devolver hasta sus casas, ya que la larga fila no los ha dejado subir hasta el santuario de Monserrate. Las autoridades tomaron esta decisión. Esto luego del incendio registrado el pasado miércoles y jueves aquí, pues muy cerca del sendero peatonal. Y precisamente para hablar de este tema estamos con Juan Manuel Moncada. Él es el administrador del sendero peatonal. Juan Manuel, buenas tardes. Bueno, ¿por qué tuvieron que tomar esta decisión ustedes el día de hoy? Bueno, teniendo en cuenta que se presentó un incendio en la parte de arriba, conocida como el falso túnel, de las labores que se hicieron para mitigar este impacto. Tenemos desprendimiento de rocas y tierra y palos. Ya que están cayendo directamente sobre el camino. Entonces es una medida para prevenir cualquier tipo de accidentalidad que podamos tener. Con una gran afluencia de suerte que tenemos, sobre todo para estos fines de semana y estos días que tenemos bastante presencia de turistas y de visitantes. Vamos a tener el cierre, digamos, preventivamente por tiempo indefinido, mientras que el terreno se estabilice. El viernes tuvieron este sendero abierto al público, tuvieron algún percance, hubo alguna situación especial. Sí, el viernes ya tuvimos sobre las nueve de la mañana una caída de rocas que ya teníamos usuarios, entonces fue bastante difícil. O sea, con el tema de usuarios acá, tuvimos que cerrar de manera inmediata, hacer un acompañamiento para las personas que estaban en la parte de arriba con la Policía Nacional, que nos está colaborando en todo momento. Se presentaron también las entidades de riesgo, como DIGER y el cuerpo oficial de homeros, dieron sus respectivas recomendaciones, a lo cual el IBER las ha acogido previviendo cualquier tipo de accidentalidad. Sin embargo, está funcionando el funicular, está funcionando los demás mecanismos para poder subir, entonces digamos que si la gente quiere disfrutar aún así del cerro, pues lo puede hacer. Sí, si la gente quiere visitar el santuario de Monserrate, lo puede hacer por el funicular o por el teleférico, están prestando servicio, han reforzado su logística, igual para esta temporada ellos en una muy buena operación, entonces es también un poco de paciencia para subir, para hacer la fila, pero se encuentra operando. Bueno, ya lo escucharon, va a estar cerrado el sendero peatonal por varios días, todavía no se sabe hasta cuándo, pero podrán utilizar los demás mecanismos. Por ahora está la información. ¡Gracias!